...muy tembiano... ¡Oscaroso! A nadie le importan tus barrerías. Hombre, venga, vete a hacer café. Vale, tía, pero no me dé tantas recetadas, que un día me voy a espabilar y a ganar ya. No hay más remedio que tratarlo así. No hace nada más que decir palabra. Y yo no sé dónde las aprendes, porque aquí en casa somos todos muy de derechas. Bueno, ya podéis pasar a verlo, ¿eh? No ha quedado nada extraordinario, pero se le puede ver. ¡Ay! ¡Una silla, por favor! ¡No se levante, doña Vera! ¡Ay! ¡Me encuentro fatal! ¡Fortal! ¡Fortal! ¡Es mi primo Enrique! ¡Ya va a matarlo! ¿Y eso qué es? ¡Hija! ¡Como un pelo que eres, pero que limpio! Vamos a ver, Marta, tienes que tranquilizarte, hija. Mira, te vas a tomar estas pastillitas que te van a sentar estupendamente y vas a dormir toda la noche. ¡Ay! 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 ¡Ay!